La ternura de tu Espíritu, Señor, mi anhelo, mi sero al Señor, es buscarte día y noche. De tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, mi anhelo, mi sero al Señor, es buscarte día y noche. De tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. La ternura de tu Espíritu, Señor, mi amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, mi anhelo, mi sero al Señor, es buscarte día y noche. De tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo.